Hola, mi nombre es Leonardo Ramírez y soy conocido por ser el diseñador del éxito de muchos billonarios en Latinoamérica. Gracias a mi trabajo con compañías de Fortune 500, junto con empresarios y startups. Un ejemplo de lo que he logrado es ayudar a más de 2.000 clientes a aumentar al menos 20% de sus ingresos, cambiando la mentalidad de sus colaboradores, mejorando sus procesos y ahorrando al menos 32 millones de dólares en tecnología, imagínate. Hoy, mi objetivo es ayudarte a generar múltiples fuentes de ingreso en línea, porque hay serias amenazas en la economía del mundo y en Latinoamérica. Por eso te ofrezco ser parte de mi coaching uno a uno o de mis programas grupales, los cuales están diseñados para dejar un legado y para que puedas crear tu futuro financiero usando las mismas técnicas de mi práctica consultiva con grandes compañías. Las tres claves de mi éxito son coaching de alto rendimiento, herramientas para cambiar tu mentalidad y tus paradigmas y las lecciones aprendidas en más de 25 años de experiencia en el mundo digital. Yo vi creciendo a mi padre trabajar muy fuerte como contador, muchas veces no teniendo el dinero suficiente para nuestros gastos. Eso de verdad me partió el corazón. Me acuerdo cuando era niño, mi mamá me susurraba al oído, mi hijo, usted va a ser supremamente exitoso y va a tener una gran diferencia en el mundo. De verdad, ella estaba en lo correcto. Mi misión es darle esperanza y oportunidades a quienes se despiertan en mitad de la noche, preocupados por el dinero, mostrándoles cómo crear múltiples fuentes de ingreso en línea. Lo que más amo de lo que yo hago es poder impactar a millones de personas, enseñándoles cómo cambiar su economía. Cuando no estoy trabajando, estoy apoyando fundaciones, causas sin ánimo de lucro, como retribución por todo lo que la vida me ha dado. De verdad, todas esas bendiciones hay que agradecerlas. Si deseas conocer más, visita coashleonardo.media.